Buenos días, soy la bachiller Yormar y Pérez y en esta oportunidad mi tema a exponer son las atresias intestinales. De manera general, la mayoría de las anomalías digestivas provocan algún tipo de obstrucción intestinal que suele manifestarse por dificultades alimentarias, distensión abdominal y vómitos al momento del nacimiento o puede extenderse de uno a dos días. Un tipo de anomalía común es la atresia, en la que el segmento del tubo digestivo no se forma o no se desarrolla normalmente. El tipo más frecuente es la atresia esofágica, seguida de la atresia yeyuno-ileal y la del duodeno. El tratamiento inmediato consiste en la descomprensión intestinal por aspiración nasogástrica continua para prevenir los vómitos que pueden causar una neumonía por aspiración o distensión abdominal con compromiso respiratorio. También es vital mantener la temperatura corporal, prevenir la hipoglucemia con destroza al 10%, electrolitos bien dovenosa, de manera que el recién nacido esté en óptimas condiciones para una cirugía. Las atresias y estenosis del tubo digestivo se producen por un error en la división y separación del intestino. Durante la tercera semana de gestación, su frecuencia es de 1 entre 4.500 recién nacidos vivos. Según tenga o no fístula, en donde se encuentra y se clasifican como atresia sin fístula en un 8%, atresia con fístula aproximada en un 1%, atresia con fístula distal, que es la más frecuente, con un 86%, atresia con fístula proximal y distal, con un 1%, atresia sin atresia de esófago, un 4%, que puede formar parte de síndromes malformativos complejos con frecuencias asociadas a prematuridad. El diagnóstico definitivo es radiológico y el tratamiento tiene como objetivo evitar la aspiración de saliva y la neumonitis química, producidas por colocar sonda nasogástrica para descomprimir y evacuar el contenido gastroduodenal. En el páncreas anular se debe a la falta de regresión de la porción ventral del páncreas. Este envuelve el duodeno en su segunda porción y provoca una estenosis de su luz. Tiene un 30% de las causas en las obstrucciones duodenales y la clínica es similar a la de la atresia duodenal. Muchas veces se realiza intrapreoperatoriamente. Su tratamiento está la duodenostomía entre la zona proximal y otra distal, al mismo, sin resecar el páncreas. La atresia duodenal afecta a 1 a 10.000, entre 10.000 nacidos vivos. En la ecografía prenatal, además del polidramio, se puede observar dilatación gástrica y de parte del marco duodenal, dependiendo de donde esté situada. La imagen característica en doble burbuja en la radiografía simple de abdomen confirma el diagnóstico. Si hay paso de algo de gás al intestino y tal, hay que pensar en una estenosis duodenal. La enfermedad de Hirschsprung. La ausencia de las células ganglionares del plexo nervioso autónomo en el segundo segmento distal intestinal provoca una alteración de su motilidad. Se produce una obstrucción funcional con dilatación progresiva del intestino desde la zona de transición hasta la sana. Inicialmente, gran distensión abdominal y ausencia o retraso en la expulsión espontánea del meconio en las primeras 24 horas de vida. Posterior rechazo del alimento, vómitos biliosos que evolucionan a fecaloideos. Y su tratamiento consiste en la sección de las bandas y fijación del ciego en la parte izquierda del abdomen. En la atresia duodenal, el diagnóstico suele ser preciso y se llega a él en un 75% de los casos. Y el signo prenatal clásico es de doble burbuja que consiste en la dilatación de la cámara gástrica y el duodeno proximal dilatado. La malformación anorrectal, el anu y el recto son estructuras difícilmente visibles en la ecografía. De ahí que el diagnóstico de las malformaciones anorrectales sea muy difícil. En los casos en los que se llegue a un diagnóstico de malformaciones, es recomendable que la familia del niño sea remitida a un panel de especialistas como cirujanos pediatras y evaluar el pronóstico de la enfermedad y se puede discutir una estrategia a seguir en el periodo pre- y perinatal. La atresia yeyunoilial es la distensión abdominal por meteorismo y vómitos biliosos en los primeros días de vida. Puede haber expulsión de pequeñas cantidades de meconio gris. Su diagnóstico es la importante dilatación de las asas intestinales en la radiografía simple. Y su tratamiento es la descompresión preoperatoria con sonda nasogástrica. Y la revisión quirúrgica la realizaremos en un estudio ecográfico para descartar otras malformaciones. La atresia de colon es la menos frecuente de las atresias digestivas. La clínica de diagnóstico y tratamiento es similar a la de la atresia yeyunoilial. Se puede realizar un enema opaco para localizar este tipo de atresia. Algunas malformaciones como las atresias intestinales distales debutan con signos de obstrucción intestinal prenatal. Los hallazgos de jazas distendidas y peristálticas acompañadas de polidrán. Los quistes de duplicación intestinal son malformaciones con genitas raras y pueden aparecer a lo largo del tracto gastrointestinal. Son estructuras tubulares o quísticas de tamaño variable ocasionalmente aisladas asociadas con otras malformaciones. La atresia de esófago y fístula tráqueoesofágica ocurre en uno de entre 3.000 recién nacidos vivos y es un reto para el cirujano pediátrico. Se han descrito los factores de riesgo de mortalidad relacionados con el peso al nacimiento, las anomalías cromosómicas, renales y cardíacas. Atresia y estenosis duodenal. El diagnóstico prenatal se realiza con más frecuencia y el signo clásico es la presencia de doble burbuja en la radiografía abdominal al nacimiento. El tratamiento quirúrgico. Antes de la intervención es importante colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y el diagnóstico diferencial se debe hacer con malrotación y vólvulo intestinal. Malrotación y vólvulo intestinal. Las anomalías y posición del destino por un defecto en el proceso de rotación y fijación. El tránsito gastro duodenal puede mostrar una imagen de sacacorchos del marco duodenal. El tratamiento se le coloca en la sonda nasogástrica y la parotomía urgente para desrotar y comprobar viabilidad del intestino. El hílio meconial se caracteriza por la oclusión de la luz del hílio distal por un meconio espeso, viscoso, filante y poco pigmentado en ocasiones. Es la primera manifestación del 10 al 20 por ciento de la mucobicidosis o fibrosis quística. En la radiografía se ven pequeñas calcificaciones simples e indica perforación intestinal prenatal con peritonitis meconial. Síndrome del tapón del meconio es una infección independiente de la enfermedad de Hilsprung y del hílio meconial que se caracteriza por la expulsión retardada más allá de las primeras 24 horas del meconio. Provoca de forma transitoria una obstrucción distal situada a nivel anorectal, un cuadro clínico similar relacionado con la hipoglucemia en los hijos de madres diabéticas que inducen el aumento del glucagón o que ocasiona disminución de la motilidad gastrointestinal y el del síndrome de colon izquierdo hipoplásico. La hernia inguinal estrangulada, la persistencia del conducto peritoneovaginal abierto como una invaginación que se prolonga a través del orificio inguinal interno. Cuando las asas intestinales se introducen en el saco, su compresión produce un edema que progresa a isquemia y a necrosis de las mismas. El tratamiento es la reducción por taxis manual con ayuda de sedación o maniobras como elevar las caderas o compresión progresiva. Es la primera medida a intentar. Divertículo de Menkel es una anomalía del tubo digestivo que consiste en un falo mesentérico en una atresia complicada que comunica el intestino con el saco vitelino. Suele localizarse entre 50 y 75 centímetros de la válvula iliosecal. Su diagnóstico prenatal es muy frecuente y tras el nacimiento las pruebas a realizar son una ecografía y un ecocardiograma. Al nacimiento hay que descomprimir el estómago con sonda nasogástrica y cubrir el defecto para la protección de las vísceras y disminuir la pérdida de calor corporal. El tratamiento quirúrgico consiste en la reintroducción de las vísceras y cierre del defecto abdominal. En el diagnóstico prenatal de las malformaciones digestivas, actualmente el control del embarazo es realizado en la mayoría de los países desarrollados, como Venezuela, siendo habituales la ecografía prenatal tanto en el primero como en el segundo trimestre. En el caso del tracto gastrointestinal, en aquellos casos en los que existan dudas diagnósticas o que necesitan una mayor precisión, existen pruebas que aportan como los test genéticos o la resonancia magnética fetal. Las duplicaciones digestivas se denominan aquellas formaciones quísticas que se desarrollan cercanas al tubo digestivo. Su epitelio es digestivo y es secretor y su localización es variable. El diagnóstico en general es fortuito por su presentación asintomática, aunque cada vez es más frecuente su diagnóstico prenatal. La atresia intestinal es una de las causas de obstrucción intestinal en el neonato. Se pueden localizar en cualquier punto del intestino delgado y grueso. La etiopatogena tiene variables teorías, aunque la más aceptada es la teoría del proceso isquémico intestinal, que provoca una necrosis y cicatrización del intestino. También la ecografía en ocasiones se muestra útil para visualizar la inversión del eje mesentérico vascular. El tratamiento es netamente quirúrgico y en emergencia sí se sospecha de un vólvulo intestinal. Muchas gracias. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán el tiempo para una enfermedad. Muchas gracias. 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 Gracias.